¿Salió Boric, el presidente chileno, a hablar de los planes sociales en Argentina? Sí, a ver, el presidente Boric de Chile estaba en una extensa entrevista que duró más de una hora en Radio Cooperativa de ese país y en el medio de esta radio le pregunta por qué no genera, como presidente chileno, asignaciones universales para mejorar el poder adquisitivo de la gente. Bueno, Boric dice que no, que hay que ser muy cuidadoso con eso y es curioso porque cita a la Argentina como ejemplo de lo que no hay que hacer. Escúchalo. No podemos esperar de que las soluciones a los problemas estructurales de la desigualdad chilena se solucionen con transferencias directas, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso yo me refería con la frase a la que hacía alusión el auditor. Esto de no repartir plata a tantas ya lo que... Exactamente, porque eso no es sostenible en el tiempo y los países que actúan de manera irresponsable en términos fiscales terminan quebrando y le terminan haciendo mucho daño a la mayoría de su población. ¿Pero no pasó entonces que se mal acostumbró esa ciudadanía a la luz de los IFE universales, de los retiros que usted apoyó? Es muy injusto decirlo de esa manera porque estábamos en un momento cuando planteamos el IFE universal en abril del año 2020. Nos mal acostumbramos, digo. Cuando planteamos el IFE universal en abril del 2020 estábamos en una situación en donde el Estado, producto de las medidas sanitarias, le decía con razón en ese momento a la ciudadanía que no podía desplazarse y por lo tanto era necesario tener un apoyo de carácter universal. ¿Pero eso no era la realidad a fin del año pasado cuando se aprobó el cuarto? No, yo creo... O sea, el tercero y el cuarto, usted votó a favor del cuarto. Pero, a ver, en estos temas tenemos que ser precisos. No podemos meter a todos en un mismo saco. Yo creo que cuando se cronifican las ayudas estatales como ha pasado en algunos países hermanos, se termina distorsionando la economía y eso le termina haciendo más daño a la población. Yo vengo, fui hace poco a nuestro país hermano de Argentina en donde los sueldos del sector regulado habían subido en un 74% el último mes. Ustedes dirán, oh, qué bueno. No, porque la inflación era... La inflación era del 70%. Claro, mucho más. Inflación de 70%. Y el nivel de informalidad es cerca de dos tercios. Entonces, si nosotros no somos responsables hoy día en donde se entregaron ayudas universales, se llevaron adelante políticas de retiro, pero hay un momento en que hay que parar en eso. Hay un momento en que hay que parar en eso. Una crítica desde la izquierda, o de un presidente que llega por lo menos desde la izquierda, sobre el manejo de los planes sociales en la Argentina. Al respecto, hay una marcha la semana que viene, una marcha de tres días que están organizando los movimientos sociales de izquierda, encabezados por el Polo Obrero y Barrios de Pie, que es una marcha federal en la que están planteando, justamente por trabajo y por salario, están planteando aumento de planes sociales, aumento de la cantidad de planes sociales. Hasta ahora el gobierno dijo que no se va a mover, que no va a aumentar por encima de lo que se acordó en paritarias, lo que tiene que ver con los planes potenciar trabajo, y por otro lado, que no va a aumentar la cantidad de planes sociales que hay en la Argentina. Esta marcha de unidad piquetera es el 10, 11 y 12 de mayo, se concentran en cada una de las provincias, van a venir y después acá en Capital, el 12 de mayo, se van a concentrar en cada una de las estaciones de trenes norte, sur y oeste para ir marchando hacia Plaza de Mayo. Y atención, porque el 12 de mayo también se conoce el índice de inflación, con lo cual ahí también va a haber un escenario político y económico que se va a calentar o no según lo que dé el índice de inflación del próximo mes. Es interesante con el planteo de Boric, desde la izquierda, alguien que, no sé, viene del comunismo. Y responsabilidad fechada. Pero lo llama el presidente comunista. No, lo interesante es que plantea, dice, Argentina hay 70% de inflación, todavía no, digamos, pero estamos en un régimen de inflación de ese orden, esto va a anualizarlo dos meses y demás, que te da por arriba del 100%, no es, hay que tomar los últimos 12 meses. La inflación acumulada está en el orden de casi el 60%, pero bueno, puede perfectamente ir a ese régimen de 70%, como dice Boric, el presidente chileno. No, pero lo que me pareció más interesante es que tiene muy en claro que si a vos se te desmadra la situación económica, es decir, los equilibrios básicos de la macroeconomía, la inflación, el tipo de cambio y demás, no hay política compensatoria que te alcance. Digamos, entras en un torbellino en el cual, fíjense lo que le pasa al actual gobierno. Sí, sí. Digamos, tiene 1.200.000 planes sociales y está derrumbado en las encuestas porque la gente dice, no, solucionar el tema macro, que afecta a todos los argentinos. Si vos se te desmadró eso, no lo podés compensar por más plan social que des. Es así. Es así. Los que tienen planes sociales piden no solo aumento de los planes sociales, sino más planes sociales. Y la marcha es básicamente por más planes sociales. A pesar de que... La marcha, la marcha. La marcha es por más planes sociales. No es por trabajo ni por tierra. Es lo que yo creo. El gobierno está en dificultades, no cabe la menor duda. Digamos, se le cayó la realidad encima.